doxa el tinto y la oposición por alfonso monsalves olorzano el tinto entre uribe y petro en el que hablaron sobre la reforma de la salud fortaleció al primero y debilitó aún más al presidente de entrada la delegación del centro democrático no asumió la vocería de toda la oposición fue como corresponde respetuosa de todos los matices de ese espectro político y dijo antes del encuentro que la reunión no era para llegar a acuerdos y al finalizar afirmó que no se había dado una negociación sino un debate blanco y amplio en el que se rechazaron el proyecto de la reforma de la salud porque estatiza el servicio de salud eliminando las eps que lograron un cubrimiento del 97% de la población mediante el procedimiento eliminar las privadas que son prenda de garantía de competencia y accesibilidad concentrándolas en una sola entidad pública con todas las consecuencias negativas que eso tiene estas declaraciones desarmaron los espíritus de casi todos aquellos que pensaban que uribe y su partido iban a darle un aire a petro hablar no es en política necesariamente negociar y acordar aunque hay que decir que una y otra son parte de la regla del juego político hablar puede producir una negociación y obtener un acuerdo si sean las condiciones tácticas y estratégicas para coincidir en temas que competen a las partes pero ese no fue el caso si después de presentar los puntos de vista del centro democrático petro y su equipo hubiesen demostrado algún interés en modificar su oposición en los temas centrales de la reforma lo que hubiese ocurrido es que el gobierno y oposición hubiesen llevado al mundo político y a la sociedad civil la posibilidad de acordar con ellos unos mecanismos incluyentes para negociar y obtener un consenso nacional al respecto pero nadie se hacía ilusiones lo que quedó demostrado es que este gobierno se cierra a cualquier posibilidad de acuerdo que no sea sobre la base de la aceptación total de sus puntos de vista y esto se aplica a todos los temas que concitan el interés político y cívico la manera como se concibió y se desarrolló por parte del centro democrático el episodio del tinto fue una muestra de lo que ha de entenderse por oposición racional que es aquella que apela a los argumentos de cara al gobierno y a los ciudadanos para defender sus puntos de vista en el marco de los escenarios que permiten la democracia pero por supuesto no elimina sino refuerza a otras acciones de la oposición según como evoluciona el contexto político del país porque hablar no significa suspender o renunciar a otras acciones ante un ejercicio excluyente y despótico del gobierno como el apoyo e impulso a marchas paros huelgas nacionales desobediencia civil control político al gobierno y utilización de todos los recursos legales en el congreso y en el sistema judicial para evitar que reformas lesivas o leyes que aclimaten la dictadura se aprueben esa es una actitud muy distinta a la ejercida por petro durante tantos años que sólo buscaba a punta de mentiras y calumnias desacreditar al gobierno para crear las condiciones de desinstitucionalizar el país la gente que no es tonta toma nota de la diferencia de estilos dicho lo anterior debemos estar preparados porque ahora se nos viene una avalancha de desafíos habrá además del trámite de las reformas ya propuestas un intento de cambiar el periodo presidencial además al muy estilo venezolano nicaragüense y cubano el gobierno comenzará a acusar iniciativa del senador iván cepeda un proyecto de ley que criminaliza la oposición a los procesos de paz impulsados por el gobierno que quiere amordazar la prensa y encarcelar a los que se manifiesten en contra de esos procesos los dientes del lobo asoman por otra parte el intento de tomar poder judicial avanza con el asalto a la fiscalía para garantizar la impunidad de los nicolases las labores etcétera y progresa la imposición de la fiscalía petrista cercana al ministro de defensa con maniobras inconfesables para intentar vincular al narcotráfico a la vicefiscal marta mancera para evitar que sea fiscal provisional que se convertirá en el aquelare que perseguirá a los opositores y se expresa en la crítica continua a los fallos judiciales como el de la corte constitucional que tumbó la prohibición de la deducción de las regalías de la base grabable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables o con la crítica de petro al fallo proferido en santa marta por el tribunal superior de esa ciudad que tumbó la tutela del candidato caiseísta impuesto por fuera de la ley el cuidado de nuestro sistema de justicia para que mantenga su independencia es crucial el próximo año si queremos preservar nuestro estado de derecho más cuando están próximos a vencerse los periodos de varios magistrados de la corte suprema y de la corte constitucional y su cooptación por el régimen petrista sería un golpe demoledor a aquel hablar y aclar según las circunstancias esa es la lección y después de todos estos comicios de octubre hablar no sólo con el ejecutivo también hay que hablar de los demás sectores de la oposición los independientes las organizaciones civiles para lograr un frente común para ganar en voz y poder político defender el estado de derecho y la independencia de los poderes y frenar las iniciativas que aclimaten la persecución y evitar la avalancha de leyes contra el país y prepararse para ganar las elecciones del 2026